Un juez acaba de pedir que se incluya como delito el acoso machista que se produce en la calle. Para apoyarse ha remitido al gobierno la sentencia de un joven al que ha tenido que absolver después de que el pasado septiembre piropeara en primer lugar e insultara después a gritos a una menor en plena calle. Caminar tranquilamente por la calle y recibir un piropo. ¿Una escena vista o sufrida por todos alguna vez que hay quien atajaría de raíz? Mal, porque no entiendo por qué tienen que ir piropeando. Y quienes marcan el límite en el tono del supuesto halago. Un piropo bonito por la calle tampoco pasa nada. Un debate de toda la vida que rescata ahora un juez al pedir al gobierno que incluya el acoso machista de la calle en el código penal. El límite siempre está en la libertad de expresión por un lado y a su vez en que la persona que esté recibiendo esa conducta entienda que se le está acosando. Pero para gran parte de una sociedad más joven y heredera de la lucha feminista, el hecho de piropear a una completa desconocida ya es condenable. Creo que ninguna mujer vamos diciendo nada a ningún hombre por la calle, entonces no entiendo por qué un hombre nos tiene que decir a nosotras. Hay que empezar a hacer buenas costumbres y que cada uno se guarde su opinión para cuando se la pidan. Y por eso se hacen necesarias campañas como esta para concienciarnos. Concienciarnos.